Acá, les voy a mostrar una sorpresita para que puedan gustar, bailar, con mi amigo Miguel Salas. Una foto, una foto. Una vueltecita, otra vueltecita, Sanada Manzalú. Una vueltecita por aquí, una vueltecita por allá, una vueltecita por aquí. Una vueltecita por allá, así, 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 así. Ya me voy por siempre para siempre, para no ver tu buena cara. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. Ya que tanto me aborreces, tal vez nunca me has querido. ¡Adiós, juventud! 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 ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ya nos vamos! Muchas flores van poniendo en mi pecho como recuerdo. ¡Adiós, juventud! ¡Adiós, juventud! ¡Adiós, juventud! Ya con esto me despido de esta tierra tan querida. ¡Adiós, adiós, juventud! ¡Adiós, adiós, amigo mío! ¡Con mucha pena me despido! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, señora Irma! ¡Con mucha pena me despido! ¡Gracias, señora Irma, gracias! Mis canciones quedan grabadas, para que un día de mí se acuerde Mis canciones quedan grabadas, para que un día de mí se acuerde Adiós, adiós amigos míos, yo ya me retiro de este lugar Solo les dejo de recuerdo, esta canción me al despediré Adiós, adiós amigos míos, yo ya me retiro de este lugar Solo les dejo de recuerdo, esta canción me al despediré ¡Ey! 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 ¡Gracias señora Irma! ¡El señor Duarte! ¡Ey! ¡La familia Vargas Valenzuela! ¡La gente de Pichiu! ¡La gente de San Martos! ¡Ey! ¡La gente de Guacabelita! ¡Ajobamba! ¡Gracias! ¡Guacabelita, esposa de Vicá! ¡Mírame y no me toques! ¡Tierra de Mercurio! ¡Ahora! ¡No brazos arriba, no brazos arriba, no brazos arriba, no brazos arriba! Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti No sé, no sé, no sé, nunca te acardaste No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, nunca te acardaste Otra vez Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tú eres la migrata, nunca cagarre las de mí Tú eres la sinvergüenza, nunca cagarre las de mí ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Gracias señora Irma Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba Ay, 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 ay 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 Sigue bailando, sigue gozando Felicidades, felices años para la señora Irma De todo el corazón lo deseamos lo mejor, todos los besitos Felicidades señora Irma